...hubo ahorcamiento, así lo asegura Froylandía, supuesto abogado de Leazar N, quien hace unas horas acudió al reclusorio norte para reencontrarse con su cliente. Su defensa sale a dar esta declaración después de que asegura haber revisado la carpeta de investigación y los exámenes de peritos de la víctima. No, nunca hubo ahorcamiento, le digo, todo eso no lo vamos a reservar. ¿No lo hubo? ¿Ya revisó los...? Ya yo revisé lo que dictamenó el perito y no hay marcas en el perito. No, es para dejar en claro, no la ahorcó como... No, no hubo ahorcamiento. ¿Qué fue lo que platicó? Hablamos sobre su asunto. Se va a tomar en estos días una decisión, cómo se va a llevar el curso. El abogado del actor aseguró que encontró algunas inconsistencias en el caso. Hay inconsistencias en declaraciones, pero digo, en estos días es cuando se va a decidir qué es el curso que se va a tomar. ¿Cuál es la inconsistencia? En declaraciones. ¿De quién? Pero digamos, este... Nos tenemos que reservar ahorita, no podemos ventilar nada. Por cierto, que fuentes allegadas a la familia de Eleazar aseguraron aventaneando desconocer sobre este abogado de nombre Froylan Díaz, por lo que fue cuestionado sobre quién habría solicitado de sus servicios. ¿Quién fue quien los contrató? Directamente a Eleazar. ¿Ustedes no han tenido contacto con la familia? No, no hemos tenido contacto con la familia. ¿Se va a poner en contacto con la familia porque desconocen que usted es el representante legal, la gente...? Sí, lo más seguro es que sí. ¿Cuándo se va a poner? En estos días. Yo llegué tarde al Ministerio Público, ya lo habían trasladado al reclusorio, como todos saben. En la audiencia había ya un abogado, también yo asistí, pero asistí como amigo. ¿Esa primer llamada se la hizo Eleazar para que usted lo representara o cómo fue ese primer contacto? Sí, por medio de Eleazar. La familia lo puedo visitar. Ah, sí, ya, cada acuerdo porque teníamos entendido que no se puede visitar por su situación. Nos habían comentado que hay que esperar 20 días al resultado de la prueba de COVID para que la familia lo visite. No, él no tiene COVID. Soy amigo de Eleazar, lo conozco y por eso tomé el caso. Y le pregunto porque la familia ha dicho que no tiene dinero para pagar la representación legal. ¿Qué va a pasar? No, ese no es ningún problema, es otro. ¿Desde cuándo lo conoces, amigo de la infancia? Desde hace como 5 años. Eleazar está muy arrepentido, pero pues... A través de nuestro canal de YouTube, todos los días, en cualquier momento, puedes ver todo el tiempo ventaneando. Además, podrás encontrar contenido exclusivo que no viste en televisión, así como lo escuchas, no lo viste en televisión. Y sobre todo, que podrás ver nuestra lista de reproducción de notas exclusivas y especiales para ti. Si ustedes ya se suscribieron a nuestro canal, pues si no lo han hecho, ¿qué esperan?